Es el registro aéreo del incendio en la Reserva Nacional Guadalafquén, en Curarreüe. Imágenes captadas en el sobrevuelo que realizó el Intendente de la Araucanía, junto a Gobernación y CONAF. Aquí se decretó alerta roja, aun cuando la superficie afectada es de solo 0,6 hectáreas. El difícil acceso en el terreno hace complejo el combate, en el cual trabajan brigadas terrestres, helicóptero y un avión cisterna. Estamos viviendo un fenómeno que es nuevo, que no se había vivido en nuestra región y que hace poco tiempo lo estamos viendo, que es el tema de los rayos. En los lugares cordilleranos están llegando rayos y eso produce un incendio. Y produce un incendio en muchas reservas ecológicas que tienen difícil acceso. Como son reservas ecológicas, parte del cuidado es no trazar camino y eso nos dificulta la entrada. Este incendio lo encontramos en 0,5 o 0,6 hectáreas y en esa superficie se quedó. El día de hoy se trabajó básicamente en consolidar las líneas que se hicieron el día de ayer, consolidar las líneas de cortafuegos y remojar bien el área. Mañana lo que está previsto, este incendio lo vamos a declarar controlado entre hoy día en la tarde o mañana en la mañana, de acuerdo a lo que nos encontremos, lo que me digan los técnicos, pero mañana está contemplado solamente trabajo por tierra, no por aire. Otro de los siniestros es el que se registra en el sector de Pampa y Ribarren, en Villarrica, muy cerca de la ciudad, en donde se decretó alerta amarilla. Para el combate de este incendio, como del que se registra en Curarreüe, las brigadas terrestres y aéreas se coordinan desde Pucón, trabajo que ha dado frutos ya que las próximas horas podrían ser controlados y extinguidos. Sin embargo, otro incendio forestal es el que amenaza la localidad de Calma. Se trata de un siniestro en territorio argentino a 8 kilómetros del límite, el cual ha arrasado con 200 hectáreas de bosque nativo. Hemos visto un buen trabajo, una buena coordinación de CONAF, una reacción rápida, una reacción potente desde el punto de vista de recursos, que no ha dado este resultado. Esperamos que en el pueblo hermano argentino tengan los mismos resultados y también vamos a colaborar como ellos han colaborado cuando nosotros hemos tenido esa necesidad. Y eso también es parte de lo que también se ha planteado de estas reservas ecológicas, que son binacionales, los pasos fronterizos, que están en lugares específicos cordilleranos y que vamos a seguir teniendo este problema. Durante la jornada del jueves se evalúa un sobrevuelo en el límite chileno-argentino para conocer la magnitud del siniestro. En esta temporada se han registrado ya 937 incendios forestales, 332 en Cautín y 605 registrados en Mayeco, con un total de 11.113 hectáreas quemadas.